Intro Hey que onda chicos, estoy aquí con un nuevo video de Minecraft Y bueno chicos, otra vez traigo un nuevo mod de Bedrock Ya se que este es el tercer mod que le traigo acerca de Bedrock Pero bueno chicos, este es un mod, creo que es el mas completo de Bedrock que he encontrado Y bueno, vamos a comenzar sin darnos mas rollo Y lo primero que tendremos que hacer es la Roca Madre, osea la Bedrock Que se hace con 4 Oxidianas, 4 bloques de Iron Y una estrella de Nether Para así poder hacer el Ore, la mena Que se hace con 8 de Roca Madre Y una mena de Diamante Medio Así conseguimos el Ore de Bedrock Para así poder hacer el Lingote Que se hace quemando el Ore de Bedrock Y así conseguimos el Lingote Y con el Lingote podemos hacer la Pepita Y viceversa Como podrán ver También podemos hacer una broma de Portal Slime Que esto ya les voy a enseñar para que, mas adelante para que Pero bueno, se hace con una bola Slime Un Tinte Morado Y una Pepita de Nether Del Lingote Del Nether, no del Joder, el de Bedrock Que me enredo todo Y pues bueno, vamos a pasar a las herramientas y las armaduras Que bueno, lo primero chicos Tenemos que es craftear un palito de Bedrock Que se hace con 2 de Roca Madre Y uno de Hierro en medio Pero bueno, para las herramientas No vamos a necesitar esos palitos Porque las vamos a hacer con palitos normales Y los Lingotes de Bedrock Y pues bueno, si chicos Son los crafteos típicos Como podrán ver Y pues ya no tienen mucha ciencia Y bueno, todos tienen 2.501 de Como podrán ver, de durabilidad Pero tienen una eficiencia bastante buena Como podrán ver, el hacha Es casi, casi el instante Como podrán ver El pico, ver El pico también es Bueno, casi más o menos rápido Y la pala Uff, también bastante rápida Como podrán ver Lo bastante, bastante rápida Y bueno, la espada Tiene 11 daño y ataque Lo cual es bastante considerable Y pues bueno, si chicos Vamos a, para no perder tanto tiempo Ya, bueno Ya pasamos de esto Y también nos va a añadir Un nuevo arco Que se hace de esta manera Con 3 Lingotes de Bedrock Y cuerda Y también para utilizar este arco Necesitamos estas nuevas flechas Que se hacen con un palito de Bedrock Una pepita de Bedrock Y una pluma Y así conseguimos ya esto Y que pues bueno, no Simplemente lo que le he visto de nuevo Es que tiene más durabilidad 2001 Más nada Porque en el foro No aparece la información del arco Ni ninguna de las herramientas Ni nada así pues Y pues bueno Eso es lo que me imagino Aunque yo no sepa Que es esta nueva flecha Debería explotar O algo así No sé Para que sea más épico el mod Pero bueno Creo que lo que añade esto Es más durabilidad Y ya está Igual vamos a exponer aquí Un zombie Para ver que Para ver que tal Muere Muere Pues bueno Si ya no añade más nada A este arco Y pues bueno Vamos a pasar a lo siguiente Que vendría siendo Bueno Primero vamos a probar la manzana Que la manzana Es bastante Bastante chetada La manzana se hace con Con una manzana en medio Y lingotes de vedro alrededor Como pueden ver allí Y bueno Vamos a comérnosla Y como pueden ver Nos va a añadir todas estas cosas Por 40 minutos Lo cual es una barbaridad La verdad Así que Uff Esto es la manzana de Chuck Norris Definitiva LOL Mira velocidad 4 Visión nocturna Prisa 2 Fuerza 3 Salto impulsado Regeneración Resistencia 3 Resistencia ignia Y respiración acuática Lo cual somos Uff Casi invencibles Casi invencibles Bueno si invencibles Por no decirlo así Y pues bueno Estén haciendo la manzana Ahora vamos a pasar A la armadura Que la armadura También es los Crafteos típicos Con la vedro Como pueden ver Con los lingotes de vedro Digo Y pues bueno Sin las botas Ni A ver Sin el casco Bueno Sin las botas Ya no llena Ya la armadura completa Como pueden ver ahí Y pues bueno Si la durabilidad De la armadura También es bastante considerable Mira el casco 2201 La pechera 2201 El pantalón 3001 Y las botas 2601 Y pues la verdad La protección es muchísima Y pues si chicos Esta es la armadura De vedro A ver como nos vemos Bastante guapos Y pues ya está Obviamente es más dura Que la diamante Y tiene más durabilidad Como se pudieron dar cuenta Ahora vamos a pasar A la TNT Que bueno La TNT La podemos En el foro Dice que Podemos matar Al Wither De un solo De un solo Ojito O sea Ponemos la bomba Hay un Wither Y la bomba Mata al Wither De una vez Así que la bomba La voy a dejar aquí Para probarla Ahorita más tarde Contra el Wither A ver si lo mata De un solo golpe Pero el crafteo Es con TNT alrededor Y una Y una pepita De vedro En el medio Y pues bueno Este pico Este es el pico El vedro Destroyer Que se hace con Dos Dos palitos De vedro Que ya les enseñé Cómo se crafteaba Dos lingotes Cuatro lingotes De vedro Y un pico De vedro Como pueden ver El crafteo es bastante caro Y solamente tiene 101 de durabilidad Lo cual es bastante poquito Es muy muy poco Bastante poquito Eso no es una palabra Pero bueno Muy muy poco Y pues bueno Lo que nos va a permitir Chicos Si como ya se puedan imaginar Podemos romper La vedro De nuestro mundo No como los anteriores Mods Que no podían Que podían nos romper La vedro Que nos traía el mod Pero no Pero no la vedro De nuestro mundo Pero este pico Con este pico Si podemos destruir La vedro De nuestro mundo Así que bueno Ponemos aquí Cambemos de cero Para que puedan ver Y como puedan ver La picamos A ver Como pueden ver Aquí nos las dio Roca madre A ver Les pico otra Para que se den cuenta Aunque ya se dieron cuenta Pero no importa Y bueno La eficiencia De bastante Miren Con la piedra La podemos picar Simplemente Haciendo un solo click Pero bueno Como tiene muy poca durabilidad Es recomendable Solo usarla Para picar vedro De abajo ¿No? Así que bueno Vamos a subir Vamos a de uno Y la verdad Si es un pico Bastante Bastante bueno Vamos a dejar esto Por aquí abajo Bien Vamos a subir Y bueno Vamos a pasar Lo siguiente Te quito esto De aquí Y me pongo En game mode Cero Como estaba Una aventura Cero Y pues bueno Ya La TNT La utilizamos Para después Y ahora Vamos a las cosas De decoración Que esto nos va a añadir Bloques de decoración Chicos Como podrán ver El Bedrium Block Que este El de decoración No El bloque El típico bloque De los lingotes Y bueno Vamos a sacarlos todos Porque Bueno Hasta que alcance Aquí En la broma Esta Este Que se llama A ver Donde está aquí El blast Protección Este Que es el blast No sé Que broma A ver Joder macho Lo puse Este Que se hace Con Joder macho Es que la verdad Es una cadena De puros crafteos Así que Es bastante Bastante difícil Mostrárselo Pero bueno El punto Vamos a tener Completar el juego Podemos Podemos hacer Con una pepita Y piedra Podemos hacer La blast Protección Estrone Que esta piedra Chicos Puede resistir La explosión De la De la bomba De la nueva TNT Lo cual está muy bien Y bueno Ya si podemos Hacer ya Con Con la Con esta piedra Podemos hacer La 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 decoración Que viene Haciendo ya Como la 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 chiselada Como se diría Este Joder Bueno El punto Es que podemos Hacer las escaleras Las slabs Incluso podemos Hacer un nuevo Tipo de De vidrio Osea De cristal Que se hace Con una Con una pepita De bedrock Y cristal Alrededor Y así podemos Conseguir este Nuevo Cristal Y pues bueno Ya lo demás Es decoración Chicos Es más Ya no tengo Ni porque Mostrarle Crafteo Ni nada Solamente Se las enseño Para que puedan Ver Y tenemos Una nueva Madera Que la hacemos Con una pepita De bedrock Y Tronco de Madera Alrededor De cual sea Y como podrán ver Con esa madera Podemos hacer Las escaleras De madera Oscuras Que Haciendo las De bedrock Lo típico Lo típico De decoración Como las slabs Incluso hasta Una nueva Una nueva Glowstone Haciendo esta Que está aquí Que se hace Con una pepita Y glowstone Alrededor Y como podrán ver Ilumina Pero es como Más Más oscuro Y pues Si chicos Más nada Se supone Que añade Un nuevo portal Que lo podemos Hacer con esto Pero ya lo probé Chicos Y nada De nada En el foro Tampoco viene Información Sobre el portal Ni nada Así que bueno Simplemente Lo dejo a su criterio Esto ya lo dejo Como bloques De decoración Como podrán ver Aquí A ver Las slabs Vamos a poner Las slabs Aquí Pam 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 Ya con esta Manera Con esta Manera nueva Que les enseñé Podemos hacer La Con Podemos refinarla A ver Donde esta La madera Que les enseñé Podemos refinarla Para que no de 4 Y así Pueda hacer Las escaleras Y las slabs Como podrán ver Allí Así que Vamos a poner Las slabs Aquí Aquí Ok Pam pam Hola Aquí esta Y pues bueno Si chicos Esto es Absolutamente Todo lo que nos añade Ahora vamos a probar La TNT Esta que esta aquí A ver Ya Dejen que me quito Todo esto de encima Aquí esta Decirles que también Tenemos un apartado En el modo creativo Para que puedan ver Todo lo que añade Y pues bueno Ahora si vamos a probar Esta bedrock Así que voy a cortar El video Voy a poner un Un wither Para que Para ver No para comprobar Así que ya vuelvo Y pues bueno Ya es la hora chicos Así que vamos a poner El wither aquí Y vamos a encender Esta bomba A ver A ver a que explote Explota 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 bomba Ahí esta Pero bueno No lo mato De un solo hit Ni nada Y además Tiene toda su vida Completa Así que Es falso Pero bueno Eso no quita Que la explosión Bueno chicos Me acabo de enterar Que el modder El que creó El mod de bedrock Acaba de sacar Una extensión Para el mod Y pues bueno Si va a ser Esta extensión Que bueno Va a añadir Hacer herramientas De lava Que bueno Lo primero que tendremos Que hacer Es el solid lava Que se hace con una pepita De bedrock Que ya les he enseñado Como se hacía anteriormente Y baldes de lava alrededor Y así conseguimos La lava sólida Que con la lava sólida Podremos hacer el lingote Que se hace con Cuatro lingotes de bedrock Y cuatro Lava sólida ¿No? Podemos hacer el bloque Que es de decoración También Igual de decoración Como podrán ver Y podemos hacer la pepita Que se hace poniendo Un lingote De Molten Del lingote De este De lava Y nos da nueve ¿No? Como ya les dije Que se hacía Y bueno Vamos a poder hacer Ya el palito De De lava O de molten Como se diga Que se hace con Dos pepitas De De lava Bueno así les digo Pero se llama Molten Y un Y un palito De bedrock Que ya les enseñé Como se hacía Y así podemos hacer Las herramientas De lava No sé por qué Le digo de lava Pero bueno Se me hace más fácil Decirlo así Como podrán ver Añade también El pico este Que sirve para picar La bedrock Aunque no sé Si este también Pica la bedrock Igual vamos a comprobarla Vamos a ver A ver No No lo pica Pero es de suponerse Que este pico Si A ver Si Y pica más rápido Que el anterior pico Que pica lava Y como podrán ver Muchachos Bueno me enseñan Los crasteros De la pala Son los típicos Pero con el palito Este de lava Y bueno Ya este Ya les enseñé Que se hace Con el palito De lava Dos lingotes De lava Esto Y un pico De lava Y bueno Las herramientas Igual Ok Y pues bueno Si vamos a ver La durabilidad De cada cosa Como podrán ver Tienen 15.001 Pero el pico este Que pica bedrock Solamente tiene 1000 No sé por qué Los que pican bedrock Tienen menos Menos durabilidad Pero bueno Es comprensible Y pues bueno Si chicos La espada Tiene cuánto daño De ataque 20 Como podrán ver Es una barbaridad Tiene 20 daño De ataque Lo cual es muchísimo Pero bueno Si Y ahora vamos a probar La armadura A ver Y bueno Nos da efecto De visión nocturna A ver Si quitamos el casco Nos quita la visión nocturna A ver Si Si nos quitamos el casco Nos quita la visión nocturna A ver Si nos quitamos el ventano Nos quita la ¿Qué? ¿Qué nos quita? El salto impulsado Bueno Vamos a ver ¿Qué efecto da cada uno? A ver El casco da visión nocturna Las botas dan Velocidad 4 En la pechera da Resistencia ignia Y los pantalones Dan salto impulsado Lo cual está bastante bien Y como podrán ver La durabilidad de la armadura También es bastante Pero bastante Mira 15.001 Los pantalones 11.001 El casco 16.001 La pechera Y 13.001 Las botas Lo cual es una Real barbaridad Y pues bueno Si chicos Estas son las armaduras Chetadas Y las herramientas Chetadas Y bueno chicos Si hasta la próxima Ahora si Hasta luego